Hola, hola a todos. Bueno, quisiera dejarles una canción también de mi autoría. Esta está dedicada a mi padre que falleció el año 2011 y mañana precisamente se cumplen tres años desde que mi papá falleció. Así que bueno, ojalá se sientan identificados algunos con esta historia, es una canción muy bonita. Espero que les guste. Gracias por darle like al video y por compartirlo también para ir mostrando así mis canciones. Muchas gracias, chico. Cada vez que miro tu foto Vuelvo atrás y busco en silencio un abrazo tuyo, un cariño tal vez, oh, ¿por qué? ¿Por qué no estás conmigo cada vez que pienso en nosotros? Miro al cielo y busco en silencio encontrarme contigo y volver a sentirme otra vez, como cuando yo era un niño Yo quisiera mirar, voy al cielo y poder preguntar Papá, ¿dónde estás? No quiero llorar ya más, ni abrazar tu recuerdo y sentirme vacío otra vez Papá, quédate, el cielo iba bien sin ti Porque Dios te llevó y arrancó de mi lado para siempre ¿Por qué no estás conmigo? No, 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 no Hijo yo estoy bien, el cielo es azul Ya no siento dolor y ahora puedo volar hacia ti Cuida de mamá Dile que aún le amo Que yo siempre estaré en su mente y en su corazón Papá, ¿dónde estás? Yo no quiero llorar ya más Ni abrazar tu recuerdo y sentirme vacío otra vez No, no Papá, quédate en el cielo Y va bien sin ti Dime por qué Dios te llevó Y te arrancó de mi lado Para siempre Para siempre Feliz Aniversario Y te haré mi cara Te ámode Te ha Te anho Voy a ver 영 ond many Quédate en el cierre Exame